... Muy buenas, bienvenidos otra vez. Otro capítulo de la serie Los otros del 36. Hoy lo vamos a dedicar a un personaje muy importante dentro del periodismo español. Era un periodista, fue corresponsal de guerra, fotógrafo, retratista, incluso en su segunda parte, en la segunda parte de su vida, se dedicaría a ser empresario teatral y empresario de revista gráfica, fundamentalmente. Estamos hablando de don José Luis de María López, alias Campúa. José Luis de María López nació en 1870, en Jerez de la Frontera. Desde muy joven se va a interesar por la fotografía. Comenzará en un estudio en Madrid, concretamente en el estudio de Manuel Compañiz, como retratista. De esa forma aprenderá el oficio, que en ese momento es un oficio complejo, no tiene nada que ver, evidentemente, con los medios que disponemos hoy día, que con un teléfono móvil puedes hacer una fotografía en cualquier momento y la puedes visionar y de forma inmediata ya se pueden, sobre todo para los más jóvenes, bueno, pues esto era un proceso mucho más lento y mucho más complejo, con un proceso de revelado que no tienen absolutamente nada que ver a lo que tenemos hoy día. Bien, José Luis de María López va poco a poco a quedarse como encargado del estudio y llegará o empezará a dar a sus pinitos en el periodismo como no cronista de sucesos, sino fotógrafo de sucesos, de la manera que hará fotografías de detenidos, fotografías de fallecidos, etcétera, etcétera. Para los medios gráficos que en ese momento se dedicaban, que ya empezaban a plasmar fotografía en algunos periódicos. La revista más importante desde el punto de vista gráfico en este momento va a ser Nuevo Mundo. Nuevo Mundo es una revista que se crea en el año 1894 y que acompaña con fotografías un gran porcentaje de la revista pues son imágenes, como digo, acompaña con fotografías las noticias y es una nueva forma de hacer periodismo. También apuesta por este tipo de formato la revista Blanco y Negro que pertenecía al diario ABC. Bien, de María López va, una vez que empieza a hacerse cierto hueco como retratista y un cierto hueco como fotógrafo o como periodista gráfico, pues va a decidir hacerse una serie de tarjetas, evidentemente en ese momento, y bueno, prácticamente hasta los años 90, incluso hasta hace muy en poco, todo el mundo llevaba un taco de tarjetas con su dirección, su número de teléfono, etcétera, etcétera, para entregar a cualquiera que lo demandase y este va a hacerse unas tarjetas, en la imprenta se van a confundir, estamos hablando de un momento en el que es muy importante o todo el mundo habla y le da mucha importancia porque es la época posterior al romanticismo, se le da mucha importancia a la mitología griega, a la mitología romana, a las grandes gestas y heroicas del mundo antiguo y va a decidir ponerse como mote Capua, como la ciudad romana y así va a decirlo en la imprenta, en la imprenta se confunden y en lugar de Capua ponen Campua con M y con la U y acentuada la U, él en lugar de devolver las tarjetas, bueno, pues decide que Campua puede ser un mote muy original o un apodo muy original y se va a quedar con este apodo, realmente esta es la verdadera historia del apodo Campua, que no solamente llevará a él, sino que heredará su hijo primogénito, que también heredará su oficio, el oficio de fotógrafo, el oficio de reportero gráfico. Bien, Campua se va a caracterizar porque va a ser uno de los mejores fotógrafos o quizá llega a ser el fotógrafo principal de la revista Nuevo Mundo, como fotógrafo de la revista Nuevo Mundo acompañará al rey Alfonso XIII en muchos de sus viajes, él celebra una fotografía en la que una señora le está pidiendo al rey de rodillas y el rey refleja esa humanidad, esto hace que incluso llegue a tener cierta confianza o dicen que incluso cierta amistad con Alfonso XIII. No le va a temblar el pulso para decidir ser el fotógrafo de Nuevo Mundo en la campaña de Melilla de 1909, la campaña de Melilla empieza por el asesinato de unos trabajadores de las compañías de minas del RIF y de la compañía norteafricana, que eran las dos compañías que explotaban el mineral en las proximidades de la ciudad de Melilla, entre Melilla y Nador aproximadamente en unas alturas que hay en ese área. Esto va a derivar en una campaña bélica de cierta importancia, de gran calado, en esa campaña va a tener lugar el famoso desastre del Barranco del Lobo donde la brigada del general Pintos, la brigada de la región militar centro, se va a ver envuelta en un combate bastante complejo prácticamente pocos días después de desembarcar sin conocer bien el terreno que le supondrá un considerable número de bajas. Campúa va a estar allí desde el principio, prácticamente desde el principio de la campaña, allí se va a coincidir con las mayores celebridades de la prensa del momento, con Ruiz Alvéniz, que es en este momento todavía un joven médico muy interesado por todo lo que tenga que ver con el mundo bélico y que luego va a continuar en África de forma constante cubriendo todas las campañas en el RIF. Estaría también Rocamora, estarían Mencheta, periodistas que además además de serlo eran congresistas y senadores, para que se hagan ustedes una idea del nivel del periodismo de este momento, estaría Pedro de Répide, un conocido homosexual, periodista muy famoso y un gran escritor que al final, bueno, con el tema de la dictadura pues tuvo que huir de España por su condición, estaría Fernando de Urquijo, un aristócrata que trabajaba para la revista Sol, para el periódico Sol, perdón, que escribe un libro que creo que refleja bastante bien la vida de los periodistas, un poco incluso de forma casi aristocrática en la campaña de 1909. Bien, pues todos estos señores que van a formar ese grupo de reporteros en esta campaña, no le llegan a la suela de los zapatos, y perdónenme ustedes la expresión, a Campúa. Campúa va a protagonizar, bueno, pues concretamente por ponerles un ejemplo, en el ataque y toma de Celuán, de la alcazaba de Celuán, bueno, pues Campúa se va a adentrar hasta Celuán como civil, allí en Celuán subirá al alcazaba y va a hacer fotografías del ataque de los españoles a la propia posición donde se encontraba el fotógrafo ya realizando, pues haciendo registro gráfico de toda la operación de forma real. Hasta ese momento se había utilizado mucho la teatralización, como se va a hacerlo después en la toma del Monte Gurugú, que los rifeños se habían huido ya y sin embargo se va a fotografiar el asalto al monte como que tuvo lugar, también se toman fotografías de unidades desplegadas suponiendo que están entrando, están asaltando, pero está todo bastante preparado. Campúa va a formar parte de esta preparación, evidentemente él es afín a la permanencia de las tropas españolas allí y así se va a ver reflejado en la revista Nuevo Mundo y va a continuar con la campaña en 1909, en 1910, luego volvería a España, en 1911 va a cooperar en la creación de una nueva revista, de la revista Mundo Gráfico, que será rival de Nuevo Mundo, pero que va a utilizar prácticamente el mismo formato, si bien se incrementa el número de fotografías llegando incluso a alcanzar el 90% de ellas. Estas dos revistas, Mundo Gráfico y Nuevo Mundo, volverán a ser protagonistas, sobre todo en los hechos del colapso de la Comunidad General de Melilla de 1921, porque todas las fotografías que yo les pongo en los vídeos normalmente, del general Navarro, del general Silvestre, etcétera, etcétera, vienen de estas revistas y la mayoría de los fotógrafos, en este momento ya Campúa, que ha sido partícipe de la creación de Mundo Gráfico, ya tiene un grupo de reporteros trabajando para él y no es él el protagonista principal de las fotografías que se realizan, pero sí es el director de ellas, evidentemente ya no tiene ese impulso, estamos hablando ya de un hombre de 51 años, durante la campaña de Melilla tiene 39 y bueno, pues se le vemos en todas partes, Campúa se mueve en todos sitios, haciendo fotografías incluso de combates dentro de un blocado, en el blocado Velarde, por ponerles un ejemplo, sin embargo, en 1921 la cosa cambia y ya depende más de sus reporteros. Llega a dirigir la revista Mundo Gráfico a partir de 1920 y bueno, pues va a ir continuando con esta lead apoyando por supuesto a las intervenciones de las tropas españolas en el RIF hasta que llega la república en el año 1931. Las dos revistas, tanto Mundo Gráfico como Nuevo Mundo van a continuar con su labor gráfica, de hecho, vuelvo a repetir, la gran mayoría de las fotografías que ustedes pueden ver en cualquiera de los vídeos están sacados de estas dos revistas ya que están disponibles en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España. Las dos revistas básicamente gráficas que son Nuevo Mundo, el mundo gráfico y que rivalizaban con Blanco y Negro que era la revista de ABC y que sería la tercera en discordia, bueno, había alguna más pero estas son las tres quizá más importantes. Campúa va a continuar dirigiendo esto, además va a entrar como director teatral, le hará sus pinitos dentro de, más que director teatral, perdón, empresario teatral y poco a poco se va a ir adentrando en el mundo de los negocios y va a conseguir estar en un cierto nivel económico de importancia. En 1936 empezará la guerra civil, el 22 de septiembre de 1936 Campúa estaba en su casa, un grupo de milicianos llegó a su domicilio, lo sacó de allí y lo asesinó en plena calle, bueno, pues se supone que por los motivos probablemente serían su afinidad fundamentalmente con Alfonso XIII y ser acusado de militarista ya que había cooperado con sus noticias y con sus fotografías a hacer célebres a los militares españoles que combatían en el RIF. Su hijo, su hijo que también adoptaría el mote de Campúa o el apodo de Campúa, va a acompañar al general Franco en las operaciones y va a dejar un registro gráfico de la guerra civil española desde el bando nacional hasta su finalización. Después, evidentemente, sería uno de los fotógrafos más célebres de la dictadura. Y aquí termina la historia del corresponsal de la guerra del RIF, de la guerra de 1909, el corresponsal que dio registro gráfico y que gracias a él conocemos hoy día al general Marina, a todos los ceroes militares que combatieron en aquella contienda, a todos los laureados, a todos los que recibieron condecoraciones porque Campúa se encargaba de fotografiarlos. Conocemos la gesta del Gurugú, hay fotografías del general Pintos prácticamente minutos antes de morir, del coronel Cabrera y de tantos otros que se dejaron la vida allí en el RIF, pero que Campúa consiguió inmortalizarlos antes de que esto sucediera. Campúa va a ser protagonista de la novela Crónicas desde el RIF, donde se puede leer con mucha más extensión, evidentemente, a pesar de ser una novela no deja de reflejar la vida en esta campaña de Melilla de los corresponsales de guerra, no solamente Campúa, también sale Rocamora, Mencheta, de Répide, Carmen de Burgos que va a ser la primera mujer corresponsal de guerra en Melilla también, aunque llegaría varias semanas más tarde, pero Campúa va a estar desde el principio y como decimos va a dejar registro, un registro que hoy día pues es prácticamente las imágenes más importantes que tenemos de la guerra de Melilla de 1909 al menos de su primera parte son gracias a él. Así que muchos le deben la historia a don José Luis de María López, que también encuentra la muerte en este caso al contrario que el capitán Casado en el bando republicano en el Madrid todavía republicano en el Madrid fiel a la república del día 22 de septiembre de 1936 y aquí lo dejamos espero verles en el siguiente vídeo ya sea de la serie Los otros del 36 o de la serie Hacia la guerra civil muchas gracias nos vemos en el siguiente Gracias Gracias